Última fase, ésta. Hacemos un peso que lo podemos hacer más o menos 8 o 10 veces. Y cuando lo podemos más tocar el pecho, seguimos haciéndola completa. Hacemos así. Lo importante es tocar un segundo y pararse aquí, en el pecho. Cuando no puedes más tocar, sigues haciéndola completa. ¿Completa o la última fase? Si, no tocas, no pasa nada, pero... ¡Gracias! Los bicepados de oro. Estos son los bicepados de oro. Gracias. 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 Gracias.